La gente aquí en Littleton, Colorado, recién comienza a velar a sus muertos. Una docena de jóvenes, una maestra, dos sospechosos adolescentes muertos, y más de 20 otros heridos en una andanada de balas y bombas. Es una de las peores masacres en una escuela en la historia norteamericana, pero es la más reciente de otras similares. En los últimos dos años, siete otros ataques, y con cada incidente, los investigadores aprenden más sobre estos niños, más sobre estos adolescentes asesinos. En la mañana del 20 de abril, en el tranquilo suburbio de Littleton, Eric Harris, de 18 años, entró en America Online. Hoy es mi último día en la Tierra, escribió en su perfil personal. Prepárense. Pero nadie estaba preparado para esto. Armados con escopetas de carcuchos recortadas, armas semi-automáticas y explosivos caseros, Harris y su amigo Dylan Klebold supuestamente llegaron a la secundaria Columbine a la hora de almuerzo y comenzaron a disparar. Habían disparos por doquier. Había un muchacho en una mesa a nuestro lado. Le dispararon y salieron caminando y quedó en un charco de sangre. Por más de tres horas, los pistoleros fueron por los pasillos disparándole a quienes estimaban era el enemigo. Cuando entraron, dijeron que si habían graciosos que los iban a matar. Cuando todo finalizó, 14 estudiantes y una maestra estaban muertos, tirados junto a ellos, Harris y Klebold. Ahora, en los días posteriores a la tragedia, todos se preguntan cómo es que esas señales de aviso pudieron ser tan trágicamente ignoradas. Uno busca enjambres de comportamiento, patrones de comportamiento y esas cosas comienzan a sumarse y a tomar mucho peso. Michael Napier, ex analista del FBI, es uno de los expertos tratando de desarrollar una fórmula de señales de aviso para predecir y erradicar el comportamiento violento en los adolescentes. La señal más obvia es la alienación. ¿Se están apartando? ¿Están haciendo referencias que sugieren que se sienten que son víctimas, que son rechazados, siendo seleccionados para ser castigados o ser ridiculizados? Harris y Klebold eran miembros de la llamada mafia de los impermeables, una pandilla de estudiantes que usaba ropa oscura y maquillaje gótico. A veces eran agresivos con los estudiantes populares, en especial con los atletas, pero en sí eran poco comunicativos. Este sentido de enajenación surge una y otra vez en los casos de violencia escolar. En el 97, Luke Woodham le disparó a nueve compañeros en Pearl, Mississippi, matando a dos. No sentía que tenía amigos, nadie en quien confiar, no exteriorizaba nada. Parece que llegué al punto que no valía la pena vivir. Otra señal, las armas. Teniéndolas, enseñándolas, hablando sobre ellas. Harris y Klebold incluso hicieron un vídeo de su arsenal. La escuela les prohibió mostrarlo en clases. No es inusual que la gente tenga un interés en las armas. Hablamos sobre la gente que exagera ese interés y que está casi obsesionada con ellas. En otra matanza, el joven Keith Kenkel mató a dos estudiantes en Springfield, Oregon. También tenía una gran fascinación por las armas de fuego. No es que tuviera una obsesión con las armas, es que tenía las armas. Estos adolescentes asesinos también comparten un gusto por el entretenimiento violento. Harris y Klebold pasaban horas jugando Doom, un sangriento juego de vídeo, y escuchando la música Shock Rock de Marilyn Manson. Comportamiento que compartía Michael Corneal, de 14 años, quien en diciembre del 97 mató a tres estudiantes en Paduca, en Kentucky. Pero la mejor señal, dicen los psicólogos, es el que hablen repetidamente sobre la violencia y los planes de cometerla. Habían referencias a futuras matanzas en la página web de la mafia de los impermeables, y antes de la masacre, uno de los muchachos fue acusado de proferir amenazas de muerte a otro estudiante. ¿Cuántas veces escuchamos decir que eso no es nada, que nunca pasa nada por las amenazas? El año pasado, en Jonesboro, Arkansas, los compañeros de Mitchell Johnson recuerdan los avisos antes de que el joven abriera fuego en la escuela. Un amigo y yo estábamos en el gimnasio. Él se nos acercó y dijo, mañana sabrán si van a vivir o morir. Estas no son las causas de la violencia, dicen los expertos, pero son señales. Y ahora hay evidencia de que las señales no solo estén en su comportamiento, sino en el cerebro. ¿Por qué esos individuos violentos son violentos? No solo se puede culpar a la sociedad, hay que llegar al cerebro de esos individuos violentos. El neurólogo Jonathan Pinkus ha estudiado la estructura del cerebro en los criminales adultos, y hace poco observó los cerebros de los adolescentes violentos. El cerebro de un adolescente, dice él, no está totalmente desarrollado. El número de células del cerebro en la adolescencia es casi igual que las que tendrán de adultos, pero grandes partes del cerebro, particularmente en el lóbulo frontal, no se han conectado. El lóbulo frontal del cerebro controla el razonamiento y la contención, manteniendo las emociones primitivas como la rabia bajo control. Cuando el freno de emergencia del cerebro no funciona a su máxima capacidad, algunos jóvenes podrían tener problemas para evitar que sus fantasías de violencia se conviertan en realidad. Esos que han sufrido daños neurológicos y que tienen una enfermedad psiquiátrica son más vulnerables a expresar sus necesidades de violencia. Este es solo una primera observación de los científicos sobre el cerebro de adolescentes violentos. En el futuro, más investigaciones pudieran ayudar a señalar a los muchachos más propensos a ser violentos. Mientras tanto, la gente de Lilton, Colorado, solo puede esperar que su experiencia haga que los padres y las autoridades escolares estén más al tanto de la personalidad de un adolescente asesino antes de que otro pueblo sufra una tragedia como la suya. Esta masacre llevó a la violencia escolar a una nueva y fatal dimensión. Por primera vez, bombas fueron usadas en un ataque. Docenas de explosivos fueron diseminados en la escuela y en el estacionamiento. Las autoridades se sorprendieron no por el número de bombas, sino por su cruel, ingenioso diseño. En medio del caos del martes, los esfuerzos de rescate de la policía y la brigada de asalto fueron detenidos por una escuela minada de trampas explosivas. Más de 30 explosivos fueron encontrados, diseminados por el edificio en el parqueo, incluso pegados a los cuerpos de los sospechosos. Tengo mucha experiencia en mi carrera y no me había enfrentado a 30 artefactos como estos. Agentes del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego dicen que Dylan Cleavald y Eric Harris lanzaron dos tipos de bombas durante su asalto inicial. La primera fue una simple bomba de un tubo de metal. La segunda, un pequeño cartucho de CO2 que fue barrenado y rellenado con pólvora. Las bombas de tubos similares a esta fueron empaquetadas con vidrio roto, clavos y perdigones para formar metralla que pudiera mutilar y matar. Luego, el jueves, escondido en la cocina de la escuela, los investigadores descubrieron una bomba mucho más poderosa, un tanque de propano de 9 kilos atado a un recipiente de gasolina y a un detonador. Estos sujetos no solo mataron a lo loco, sino que iban a destruir la escuela, iban a quemar la escuela. Todos estos explosivos constituyen un trabajo casi imposible para las docenas de investigadores que han pasado días aquí, buscando en la escena del crimen bombas sin explotar. Ni siquiera pueden usar radios para comunicarse por miedo a disparar algún explosivo a control remoto. Es una situación muy tensa. No queremos otra tragedia con una segunda bomba o que algo abandonado vaya a estallar. Los agentes usaron perros especiales rastreadores de bombas, como este labrador negro entrenado para buscar explosivos en las bolsas, paquetes, maletas y cajas abandonadas alrededor de la escuela. Los perros son muy buenos. Nuestro programa canino es uno de los mejores del mundo. Las brigadas antibombas retiraron algunos de los explosivos con robots de control remoto, como este modelo llamado Chuck Wagon, creado en el Laboratorio Nacional de Sandia en Nuevo México. Estas máquinas ayudan a localizar explosivos, un trabajo lento pero lleno de riesgos. Es un día muy largo, muy agotador, mental, emocional y físicamente. En los días siguientes a la masacre, los agentes buscaron en las casas de ambos sospechosos, llevándose cajas de evidencias. También reunieron fragmentos de bombas, que serán analizados en uno de los laboratorios de alta tecnología del gobierno. Tratamos de analizar cómo hicieron las bombas, de qué las hicieron, qué componentes fueron usados, cómo estaban estructuradas y qué buscar en la investigación. En esta escuela de entrenamiento en Brunswick, Georgia, los agentes analizan los daños de la bomba para aprender cómo distinguir entre varios tipos de bombas y reconocer fragmentos importantes que puedan ser usados como evidencia. Desde el 93 al 97 hubo más de 3.500 incidentes en los que bombas de tubo fueron encontradas o usadas en los Estados Unidos. Una explotó en el Parque Olímpico de Atlanta, cobrando dos vidas. De acuerdo a las más recientes estadísticas del gobierno, a los jóvenes se les atribuye más de un tercio de esos delitos. Mayormente porque los materiales son tan fáciles de encontrar y las instrucciones para armarlas están disponibles. Asusta pensar que están a varios tecleos de la computadora o yendo a una biblioteca local y obteniendo enseguida la información completa para construir una bomba casera al alcance de su mano. Los asesinos sospechosos de la Escuela Columbine no solo tuvieron acceso a las librerías y las computadoras, también pueden haber recibido ayuda. El impresionante número de bombas usadas en el ataque tiene a las autoridades buscando cómplices. Es una opinión de nuestros investigadores de que existen muchas posibilidades de que hay más de dos personas involucradas. Las autoridades continuarán la investigación aquí. La Escuela Columbine no volverá a abrir este semestre. Con el resto de las noticias de esta semana, Bill Blakemore. ¿Bill? Gracias, Steve. La vida ha sido calcinada por incendios forestales. El gobernador declaró el estado de emergencia en siete condados. Las autoridades piensan que pueden ser tan malos como el año pasado cuando se quemaron más de 200.000 hectáreas. Como Mike Von Friend informa, el clima seco puede que no sea el único culpable. Desde Miami hasta el Panhandle, la Florida está ardiendo. Docenas de casas se han incendiado. Las carreteras principales han sido cerradas por el humo negro y espeso. En los Everglades, más de 65.000 hectáreas de maleza han sido quemadas. Los incendios forestales de la Florida son el resultado natural del clima cálido y seco de la primavera. Pero ahora algunos científicos creen que el aumento de la construcción ha contribuido a que la temporada de incendios haya empeorado. Los seres humanos están cambiando el medio ambiente de tal forma que no lo entendemos, pero afecta nuestra habilidad de sobrevivir en este planeta. En la Florida, donde una vez hubo mangles, ahora hay centros comerciales. Los bosques densos se han convertido en hoteles y condominios. Y mucho del vasto río de hierba, como se le conoce a los Everglades, ahora es usado para sembrar caña de azúcar. Todo eso, dicen los científicos, conlleva a un terreno más seco y más propenso a los incendios forestales. Podemos decir que eso pudiera ser una relación de causa y efecto y que, al menos quizás, contribuyó a la sequía y a los incendios. La teoría es simple. Los pantanos y las ciénagas son puentes vitales de humedad para la atmósfera. Drenarlos, dicen los científicos, disminuye las lluvias. Y los árboles pasan la humedad de la tierra hacia la atmósfera. Cortarlos también disminuyen las lluvias. Es como cortar la circulación del agua sobre esa vasta área de tierra. En un experimento, los científicos crearon simulacros de computadora del clima de la Florida. Estos eran idénticos en todo aspecto, excepto que uno describía el terreno tal y como era a principios de siglo, cuando casi no había desarrollo. El segundo, después que un crecimiento económico había afectado casi toda la región, disminuyendo las precipitaciones en más de un 10%. Estamos confiados de que estos resultados muestran una importante influencia del uso de la tierra sobre la lluvia. A una escala aún mayor, los investigadores encontraron un efecto similar en el Amazonas, donde el año pasado los incendios consumieron 49.000 kilómetros cuadrados. Más del 10% de los bosques tropicales han sido talados para el pasoreo del ganado. Los científicos usaron una computadora para simular lo que pudiera suceder en el próximo siglo si todo el bosque fuera eliminado. Hallamos que la deforestación tropical tiene un mayor efecto en la región de la deforestación que lo que el calentamiento global tendría. Eso pudo haber sucedido ya en África Occidental, con resultados trágicos. El África Occidental provee un buen ejemplo de una región donde hubo cambios registrados en la topografía, así como también en el clima. La población a lo largo de la costa oeste africana se ha cuadriplicado en este siglo y la gente ha cortado el 90% de los árboles de la región. Los investigadores piensan que se debe culpar a la deforestación por los ciclos recientes de sequía y hambruna. Creo que no hay duda en la mente de la gente de que el cambio del uso de la Tierra en África ha ido contribuyendo a la sequía que se ha visto allí. Los científicos piensan que cambios graduales en la Tierra puede que ya hayan afectado el clima en el mundo. Estamos jugando con el clima de la Tierra. Estamos jugando con nuestro primordial recurso natural, los patrones del tiempo que dictan dónde podemos cosechar, dónde podemos vivir. Tomará años para que los científicos entiendan cómo el ser humano influye sobre el clima de la Tierra. Pero hasta entonces, dicen ellos, sucesos como los incendios de esta semana en la Florida son una señal nefasta de que las acciones humanas pueden tener graves consecuencias en la naturaleza. Mike Van Frem, ABC News. ...personales esta semana destruyendo sitios de la familia de Slobodan Milosevic, sus oficinas, las estaciones de radio y televisión de su hija y una de sus casas. Identificar tales objetivos desde lejos no es fácil. Toma muchos satélites de alta tecnología. Jack Smith informa sobre los ojos en el cielo de la OTAN. En esta guerra, los ojos y oídos de la OTAN están en el espacio, así como en el aire. Antiguos aviones espías U-2, nuevos aviones Predators no tripulados portando cámaras de televisión y el satélite espía secreto Keyhole, que es en esencia un telescopio del tamaño de un autobús con una cámara digital que funciona desde una altura de 300 kilómetros con una increíble precisión. Puede haber imágenes de pocos centímetros de tamaño. Las imágenes que se están publicando nos dan solo una idea porque las están nublando para no revelar todos sus secretos. Los satélites Keyhole también pueden ver en la oscuridad. Esto les permite seguir grupos de personas y equipos blindados. Cuando hay mal tiempo, otro satélite, el La Cross, usa un radar para detectar los vehículos militares y satélites de interceptar señales pueden recibir todo, desde señales de radio hasta conversaciones por teléfonos celulares. Pero hay un problema con el satélite. Muchas personas pueden calcular exactamente cuándo les va a pasar por encima, así que la habilidad de esconder ciertas cosas, si no quieren que el público en general lo sepa, existe. Pero hace cuatro años en Bosnia, las fosas comunes no pudieron ser escondidas. La infame masacre de Chevrenica fue documentada por satélite, lo que contribuyó a que la OTAN bombardeara a los serbios bosnios. Y la pasada semana, los satélites sobre Kosovo también comenzaron a documentar evidencia de lo que parecen ser fosas comunes. Se puede hacer mucho con las computadoras para hacer esas imágenes más vívidas, tanto como una herramienta de relaciones públicas como para usarla como evidencia en cortes internacionales. Muy pronto, los gobiernos no serán los únicos con acceso a las imágenes de los satélites. Las compañías de satélites comerciales están a punto de obtener casi la misma capacidad de recepción que el ejército, y estas imágenes estarán disponibles en la Internet para todos en solo horas. Esto hará más difícil cometer atrocidades en el futuro, cuando literalmente el mundo entero esté observando. Jack Smith, ABC News, Washington. Son los barcos de la OTAN desplegados en el Adriático, barcos que envían misiles y aviones de combate a la batalla. Para protegerlos es importante que los puertos estén libres de minas. John McQuest informa sobre el sorprendente equipo de rastreadores de minas, delfines entrenados. Para los delfines, este es el campo de entrenamiento. Entrenamiento básico para una carrera en la Marina de Estados Unidos. Primero son acostumbrados al contacto humano. Después se les enseña a seguir órdenes, y luego a subirse a un colchón especial para ser transportados en bote, barco o avión, como parte de un equipo que se está preparando para ir a la guerra. Hasta principios de esta década, el uso de delfines para buscar minas y proteger puertos era un secreto muy bien guardado, aunque fueron usados en Vietnam y en el Golfo Pérsico. Las cosas que hacen en esta área en particular, simplemente no existe ningún equipo que pueda hacerlas con tanta eficiencia ni tan económicamente como las animales. Delfines entrenados, como Makai, pueden localizar y marcar un área minada unas 10 o 15 veces más rápido que cualquier equipo hecho por el hombre y con mucha más precisión. Golpeando detrás del bote, Makai indica, no he encontrado minas. Si golpea el frente significa, bingo, mina localizada. Su entrenador entonces le da a Makai una boya especial para marcar el fondo cerca de la mina, manteniendo al animal a una distancia segura. Luego los buzos siguen los marcadores y más tarde detona las minas. Otra misión del delfín es actuar como un perro guardián para evitar que un buzo enemigo o incluso un terrorista se infiltre en el puerto e implante explosivos. Los delfines alertan al entrenador sobre el intruso y luego marcan la localización para que los buzos de la marina puedan proceder. Hay 74 delfines en varias etapas de entrenamiento que cuestan casi 10 millones de dólares al año. Son mantenidos en estanques en el puerto de San Diego y bajo el estrecho control de sus entrenadores son liberados al mar cada día. De las 300.000 veces que han sido liberados, solo 6 veces han fallado en regresar. Creamos una vida interesante para ellos, es una vida segura, libre de los depredadores, reciben 3 buenas comidas al día. Son alimentados con pescado de la altura de un restaurante y reciben un excelente cuidado médico. Hasta sonogramas para hembras embarazadas. Una vez entrenados, pueden hacer su trabajo durante 20 años o más. Contrario a los hombres, van a trabajar con ansias los 7 días de la semana. Un arma secreta con una alegre disposición. John McWeddy, ABC News, San Diego, California. Es todo en esta edición del programa. Soy Bill Blackmore. Nos vemos la próxima semana en Discovery News. Para más noticias científicas, visite nuestra página web en el www.discovery.com. Discovery News es una presentación del Discovery Channel, the ABC News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!